¡Buenas! ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a mi canal. En esta ocasión les traigo un video que me pedían bastante y que creo que se ameritaba hacer. Recientemente se publicaron los equipos de la God Level 3 vs 3, competencia cuya primera edición se organizó en Chile el año pasado en enero y dio como campeón al equipo chileno de Nitro, Kaiser y Teorema. En esta ocasión van a hacer una pequeña gira en México, Chile y Perú con 8 equipos distintos y están muy interesantes y dan para charlar bastante los distintos equipos que ya están confirmados. Vamos a analizarlos un poco. Primer equipo, Venezuela. Es muy interesante este equipo. Consiste en Letra, Lancer y Enciclopedia. Letra una de las novedades del freestyle de habla hispana, con una gran actuación en la Internacional, un batallón en primera ronda, en octavos de final, después una batalla no tan buena en cuartos de final contra Woz, pero uno de los MC's promesa en la escena internacional. Se caracteriza por este freestyle que hace que es como sin fórmula, o sea va improvisando totalmente como hacen otros aquí en Argentina. Es bastante común, lo vemos a Replik a veces hacer esto, a Dani también. Y afuera de Argentina no lo vemos tanto. En general los MC's son un poco más formulaicos. En España, por ejemplo, son muy formulaicos. En Chile un poco menos, pero también. Y Letra es alguien que no sabe cómo va a terminar su patrón. Él manda, manda, manda. Eso le lleva a tener minutos increíbles, como los que le vimos en la Internacional contra Neon en octavos de final, pero también a de repente caer en huecos o no poder aplicar push line fuertes. En un caso como este, en el que es 4x4, no sé en realidad cómo va a ser el formato, todavía no está anunciado, nos enteraremos ese día. Pero en un 4x4 su estilo se ve un poco más desfavorecido, yo creo, porque no tiene la posibilidad de esplayarse y tiene la obligación de impactar en cada patrón. Por otro lado, Lancer. Lancer dio el salto a la fama internacional, digamos, en la Red Bull Internacional, justamente del 2016, que llega como una figura fuerte de Venezuela y cae en octavos de final contra Papo. Pero es un MC que, si bien no lo vimos tanto en actividad internacional tan asiduamente en los últimos tiempos, tiene cierto bagaje y, bueno, esa experiencia internacional lo pone en un lugar interesante. Es una incógnita de ver cómo podrá ser su rendimiento en esta God Level, yo creo. Potencial le sobra. Y completa el equipo enciclopedia. ¿Qué decir de enciclopedia? Leyenda del freestyle, ahora en boca de todos, porque va a participar del FMS de México, lo cual es bastante interesante para mí. Y, bueno, lo vimos un poco activo en el 2017, en el quinto, en el final. Lo vimos también en una God Level ese año, en la que batalló contra Asesino, por ejemplo. Después tuvo un 2018 en el que desapareció un poco, la verdad no lo vimos tan activamente en las batallas. Y este 2019, donde, bueno, aparece en esta God Level, aparece en la FMS. Siempre es interesante tener a alguien como enciclopedia, que demostró que, a pesar de ser un MC de vieja escuela, histórico y de la primera época del freestyle fuerte en español, sabe adaptarse a los nuevos métodos, digamos. Es un MC que es versátil, le sobra flow, sabe estructurar, tiene un muy buen freestyle libre. En ese sentido, yo creo que Letra y Enciclopedia comparten un poco eso, ¿no? Pero en resumen, veo un equipo medio impredecible. En un buen momento, yo creo que gente como Enciclopedia o como Letra, Lancer también, pero más que nada Enciclopedia y Letra tienen una personalidad muy fuerte, pero también creo que puede llegar a ser irregular su actuación. Así que, bueno, creo que es un equipo del que va a haber que esperar a ver cómo se despiertan ese día para ver hasta dónde pueden llegar. Vamos con el equipo peruano, Choque, Hasse y Necroz. Choque, personalmente, a mí me gusta muchísimo. Lo vimos en la gira de AA el año pasado. Le ganó a Papo, por ejemplo. Estuvo también en la Internacional del 2017 en México, donde tuvo la poca fortuna de enfrentarse con Asesino en primera ronda, pero era un MC interesante para mí en esa Internacional. Y es uno de los referentes de Perú, creo, sin dudas. Hasse, por otro lado, una de las también nuevas promesas y sorpresas del freestyle del último año. Campeón en Perú, ganándole a la mayoría de los favoritos. Gran actuación contra Asesino en la Internacional del 2018 acá en Argentina. Demostró que se puede parar ante los grandes, no se achica y hace buenas actuaciones más allá de la derrota. Y es un competidor peligrosísimo que sabe administrar perfecto sus recursos para hacer buenas batallas siempre. Por último, Necros, otro MC de más renombre de Perú. Siempre es candidato a ganar la Nacional cuando se anota y cuando aparece. MC con mucho punchline, bastante representativo del estilo de Perú. Creo que completan los tres. Un estilo con mucho punchline, muy duro. O sea, los tres son MCs que no se andan con rodeos, atacan al rival. Y en un formato como el 3 vs 3, si llega a ser 4x4, como supongo que va a ser, esto los va a favorecer. Bueno, yo creo que, de vuelta, obviamente cuando estamos hablando de un día, una competencia que sucede un día, no es como el FMS, es una liga de varias fechas, importa mucho cómo te despiertes ese día. Pero creo que las características del freestyle peruano hacen que también tenga una cosa así punzante, de punchline muy fuerte, prioriza mucho el punchline y eso en un formato como este puede ayudarlos mucho. México. Es un equipo interesante este. Rapder, Asesino y RC. De Asesino, ¿qué decir? Creo que más allá de que Woz haya ganado en la internacional, seguramente coincidamos en que Asesino es el MC más fuerte del mundo. Mantiene ese título, me parece. Peleando quizás, por debajo de Asesino están Chuty y Woz, pero creo que la cantidad de victorias que ha acumulado en torneos en todos los países de habla hispana, Asesino, en los últimos dos años, dos, tres años, sin duda lo catalogan como el MC más fuerte del presente ya hace un par de años. Entonces, obviamente, equipo que esté Asesino, equipo que tiene chances de ganar. Por otro lado, Rapder y RC, en vez de lo que era el equipo del año pasado, que era Johnny B y Dominic. Me parece interesante esta renovación, es justamente eso, una renovación ante dos MCs que van a estar en la FMS, que representan un poco, no necesariamente porque estén rapeando hace poco, pero están apareciendo y pisando fuerte en el territorio mexicano de freestyle. Rapder, sin duda, es el último campeón nacional. Y RC, que era también un candidato, si no fuese porque se enfrentó en primera ronda con Rapder, era candidato a llegar a la final y por qué no ganar también. Son los dos, tanto Rapder y como RC, MCs que han hecho mérito para estar en competiciones de este calibre. Sin embargo, no voy a negar que la imagen de Johnny B y Dominic, ya como leyendas del freestyle mexicano en algún punto, Johnny B por todo lo que ha hecho en internacionales, las victorias a Chuty y Dominic por ese estilo increíble que tiene, que hace que el pueblo mexicano lo tenga ahí en alta estima por su gran nivel. Quizás, combinados con Asesino, daban un poquito más de miedo a priori. Pero entiendo y acepto este recambio, me parece que es interesante y es sano también para el freestyle mexicano. Equipo de España, Chuty, Skone y Force. Chuty también, qué agregar de Chuty, MC que se ha cansado de ganar, tanto dentro como fuera de su país. Posiblemente el MC más ingenioso e inteligente del circuito, equipo en el que esté él, también va a ser candidato siempre. Y está acompañado de dos MCs fuertes, uno es Skone. Tampoco hay que agregar demasiado de Skone, campeón internacional en el 2016, sigue vigente, sigue ganando, sigue mostrando gran nivel, lo vemos en el FMS teniendo muy buenas batallas. Y es un MC muy pícaro, que usa siempre su experiencia a su favor y también creo que su estilo se complementa con el de Chuty, que es un poco más este robot supremo del freestyle y Skone que es más un pícaro que por ahí hace más la psicológica. El equipo lo completa Force, quizá una sorpresa. A priori alguno podía pedir a algún MC que considere que esté más en la cúpula de los competidores de elite de España, quizás alguno no lo considere a Force, pero no nos olvidemos que Force estuvo en las últimas dos finales nacionales de España, de Red Bull. Y ahora encima con el envión que le dio a este batallón que hizo contra Blon en la FMS, creo que está muy clara que es una buena elección. Y otro dato importante de Force es que es un MC que cuando vino a Latinoamérica lo hizo muy bien. Tanto en la final nacional del quinto escalón como en la AA, tuvo batallones contra Wos, contra Asesino, demostró que estuvo a la altura, estuvo a punto de ganarles. Y de vuelta, tanto a Force como a los tres, me parece, del equipo les favorece el formato 4x4. Son el CIS que saben encapsular sus ataques en patrones de cuatro barras. Así que sin dudas este es uno de los equipos más fuertes de la Gold Level. El equipo de República Dominicana, conformado por KDT, Genki One y Éxodo. Me interesa mucho ver cómo se desenvuelve KDT en este torneo. KDT llegó a la Internacional del 2018 en Argentina como un MC al cual todos respetaban. Picanteó mucho en las entrevistas previas al torneo. Y venía con el prontuario de haberle ganado en la Nacional a los campeones y de muchas victorias importantes. No tuvo una buena Internacional, se enfrentó a Ballesté que estuvo en un día increíble el día de la Internacional. Pero sin embargo, más allá de enfrentarse a Ballesté, se lo vi un poco nervioso. Y la verdad que nos quedamos un poco con gusto a poco, con sabor amargo, con su actuación, porque sabemos que tiene más para dar. Creo que esta es una oportunidad para que se reivindique y en una escena internacional tan importante como la Gold Level, ojalá lo aproveche. Genki One, MC que dio como el salto a la fama en el freestyle por la polémica batalla contra Chuty. También, más allá de esta batalla polémica, es un MC que tiene muchísimo nivel. Es versátil, no se achica, mucho flow. Está a la altura de las circunstancias. Es un MC de calibre internacional, sin duda. Y por otro lado, Éxodo, sí quizás más incógnita del equipo. No lo vimos competir en competencias de alto calibre internacional. Yo vi algunas cosas de él, pero es el MC del que quizás menos pueda analizar porque no tengo tanta información. A priori, obviamente, este no es uno de los equipos favoritos, pero en un formato como el de Gold Level, 4x4, nunca podemos dar por muerto a nadie. El equipo de Chile, uno de los equipos favoritos, si no casi el equipo favorito a ganar el torneo. Nitro, Teorema y Gaddiser, los últimos campeones que defienden el título. Se conocen mucho los tres. Nitro, un MC con ya mucha experiencia internacional. Es un MC que tiene muy pocas barras flojas. Ataca siempre en todos sus patrones y esto en este formato es clave. Teorema, para mí, un MC que cuando está en un buen momento es de los mejores. Ya sabemos que es famoso por haberle ganado a Asesino más de una vez, pero más allá de esto, realmente, su nivel es muy bueno y llega a unos niveles de freestyle y de seriedad compitiendo que no le vi a casi ningún MC. Creo que Teorema, en su máximo nivel, es candidato en casi cualquier batalla, salvo quizá contra Asesino, Chuty o Boss. Por último, Kaiser. Debo confesar que pensé que quizás iba a estar Pepe Grillo, debido al gran presente de los últimos tiempos de Pepe. Vi campeón en Chile, un estilo muy sólido, representa la escena chilena, lo vemos en la DEM, activo. Pero entiendo también que equipo que gana no se toca, como se dice acá en Argentina, no sé si fuera de Argentina también se dice. Defienden el título y Kaiser te da una garantía y una experiencia, también le ayuda el formato, que quizá Pepe Grillo no te da. Equipo de Colombia, Puerto Rico y Costa Rica, llamado el equipo caribeño, conformado por Ballesté, Yartzi y SNK. Ballesté, actual tercer puesto de la Internacional, ya clasificado a la Internacional de este año en España, junto a Boss y Asesino. Qué decir también de Ballesté, creo que hoy por hoy está en la elite del freestyle en español, Ballesté está entre los mejores. Muy versátil, muy buen manejo del flow, de los recursos, nos dejó el paso del robot en la Internacional, que fue algo increíble. Tiene también ya mucha experiencia internacional, es un MC que no creo que se achique frente a un grande. Sabe usar bien las técnicas, tiene puesta en escena, tiene presencia en el escenario, es un MC peligrosísimo. Yartzi, por otro lado, el puertorriqueño se estuvo moviendo mucho internacionalmente los últimos dos o tres años. Tuvo un gran papel en la AA, con una buena batalla contra Boss, buen papel en la Gold Level, también acá en Argentina. Ojalá pueda aprovechar esta oportunidad y dar un buen papel para dar ese salto que lo coloque entre uno de los MCs importantes de relevancia internacional fuertes. Por último, SNK de Costa Rica, una de las incógnitas más grandes de la Gold Level, creo yo. Vi alguna batalla de él, pero la verdad es que no lo conozco lo suficiente como para analizar su estilo. Así que él completa un equipo que tiene como pieza más fuerte, yo creo, un Ballesté. Que si él anda bien, también, como dije antes, es un formato que permite que si te despertás bien y tenés un buen día, puedas ganar cualquier batalla. Por último, el equipo argentino, Papo, Uwos y Trueno. La elección de Papo y Uwos me parece que es la indicada, creo que ellos dos salieron primer y segundo puesto del FMS. Demostraron estar por encima del resto, nivel, más allá que los demás puedan tener alguna buena batalla, algún día mejor, peor y ganarles. Como fue el caso de Replik, que le ganó a los dos en FMS. Creo que son dos MCs que tienen mucha experiencia internacional y están hoy por hoy en un nivel superior al del resto en su país. Uwos, actual campeón internacional y MC de la elite de habla hispana. Otro que entra en esa línea privilegiada, acompañado por Asesino, Chuty y quizá Teorema, de los MCs más fuertes del mundo. Hasta ahí no hay discusión. El tercero es Trueno. Vi mucha gente quejándose en internet, en los mensajes, en los comentarios. Yo debo decir que banco mucho la presencia de Trueno. Si se fijan, son los tres MCs que salieron primeros en puntos de batalla de la FMS Argentina, que no es un dato menor. Son los tres MCs que más puntos les dio el jurado durante el año. Y creo que también lo que diferencia y beneficia a Trueno respecto a otros MCs buenos de Argentina, que quizás quedaron más abajo en la tabla, en la tabla de puntos de batalla me refiero, en el caso MKS, Replik, Dani y demás, es que Trueno es muy regular. Tiene pocas barras flojas, es muy constante y a pesar de su corta edad, ya tiene bastante experiencia internacional. Lo hemos visto, por ejemplo, ganarle a Dominic en Perú. Y más allá del descenso del FMS, del cual ya hablamos un montón en los últimos tiempos, creo que Trueno tuvo un 2018 buenísimo en el que se reencontró con las batallas. Así que me pongo contento por él, por esta oportunidad que tiene. Ojalá dé un gran desempeño y creo que está súper merecido ese lugar. Creo que Argentina también es candidata. No sé si es la máxima candidata, quizás veo a Chile y a España un escaloncito por encima, pero sin dudas hay nombres como para pensar los posibles ganadores. Por último, el host, el Micio, que ya está afianzado hace un par de años, pero cada vez con menos discusión, como el MC Internacional de hosteo de batallas. Quizás en algún momento Embaka estaba por encima en la consideración, pero ahora no lo vemos salir mucho de España, lo vemos más que nada en la Nacional. Supongo que lo veremos este año en la Internacional, pero tampoco lo vemos en el FMS, donde está Bekaesh, otro host que está tomando cada vez más protagonismo en la escena y va a ser host de Pangea, nada más ni nada menos que ese 2 vs 2 que se va a realizar en México. Así que lo vamos a ver saliendo de su país, de España. Pero ya hay un voto total de confianza por parte de toda la escena del freestyle para Comicio, que va a ser el host oficial de esta batalla. En México el 10 de mayo, en Chile el 26 de mayo y en Perú el 1 de junio. Falta todavía, faltan algunos meses, pero ya lo estamos palpitando. Ojalá lo sea y tiene pinta para hacerlo. Una de las batallas más interesantes del año. Ameritaba hacer un pequeño análisis de lo que fueron estos equipos que ya se anunciaron de la Gold Level y obviamente los esperamos con muchas ansias. Ojalá les haya servido para orientarse un poquito. Espero que hayan disfrutado este análisis. Suscríbanse si no están suscriptos. Denle like si les gustó. Comenten si quieren decir algo. Y nos vemos en el próximo video. Adiós.